Los agentes del grupo Terna, tras tener conocimiento de la ubicación donde operaba un grupo de criminales, realizaron un operativo policial para acabar con la delincuencia organizada en el frontis de un inmueble ubicado en la calle Liberación, de la zona de Huascar, en San Juan del Urigancho. Por ello, en el lugar de los hechos intervinieron a la persona identificada como Carlos Enrique Palacios Moreno, de 43 años, alias Gato Negro, que se encontraba a bordo de una mototaxi, integrante de la banda delictiva Los Invisibles de la UPI, quienes cometían el presunto delito contra la salud pública. Además, al realizarle el registro correspondiente, se le encontró en su poder 375 envoltorios de papel periódico con pasta básica de cocaína. Asimismo, un celular marca Samsung, el cual a ser consultado en el sistema Ociptel, figuraba como sustraído. Cabe señalar que el intervenido fue puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal de San Juan del Urigancho I para las diligencias de acuerdo a la ley. De esta forma, el personal DIR Lima y el grupo Terna afirman su compromiso con la desarticulación de bandas dedicadas a la venta de sustancias ilícitas.